Ya no puedo ni votar, democracia se nos va, pero el INE no se va, no se va, no se va. Ya no puedo ni votar, democracia se nos va, pero el INE no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, quédate noche y día, quédate otra vez.